Pablo Moyano, el gobierno nos pidió por qué los empresarios encanutan la mercadería. Este lunes, Pablo Moyano confirmó que por un expreso pedido del gobierno, el sindicato de camioneros se pondrá al hombro la tarea de controlar los precios en las góndolas. El líder del gremio de camioneros y triunvir de la CGT dejó en claro que las medidas de control de precios justos se llevarán a cabo por el pedido directo desde el Ministerio de Economía, Masa y Tombolini nos pidieron una colaboración para controlar los centros de distribución, sostuvo. Estábamos viendo que los productos no llegaban a las góndolas, advirtió Moyano este lunes. En diálogo con Radio Futuroc, allí explicó los motivos por los que los camioneros saldrán a controlar y fiscalizar en todos los supermercados y centros de distribución del país, para verificar que se cumpla la pauta del programa de precios. Moyano apuntó contra los empresarios como los responsables de faltantes de productos y como los instigadores de la inflación. Los empresarios encanutan la mercadería y después remarcan los precios, advirtió. Y dijo, cualquier medida del gobierno es criticada y más si lleva a los Moyano por delante. El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, Ricardo Espinoza, advirtió que el sindicato de camioneros no está capacitado para salir a controlar el cumplimiento de precios justos. Y estimó que esa decisión es solo un anuncio mediático que tal vez ni siquiera pase de esta semana. Son decisiones políticas, pero si vamos a lo técnico, los camioneros no están capacitados. Es que no solo hay que fijarse los precios, sino también buscar que el producto esté dentro del programa, sostuvo el dirigente. Según Espinoza, hay gente más idónea que puede relevar fehacientemente el cumplimiento de precios justos. Por eso creo que lo de camioneros se trata de un anuncio mediático. Ya pasó algo similar con los piqueteros en la provincia de Buenos Aires. Hubo inconvenientes y fue debut y despedida. Y creo que con camioneros va a pasar lo mismo. Tal vez ni siquiera pase de esta semana. Sentenció el directivo, en declaraciones al programa sin relato de AM 990. A su criterio, como consecuencia de la cantidad de productos incluidos en el programa precios justos, es prácticamente imposible controlar su cumplimiento, porque incluye alrededor de 2,000 productos, lo que se lee ahora.